¡Venta aquí el gas! ¡24.500 rayas! ¡0.3! ¡Uh! ¡Ahí mejor! Oye, y entonces para meterle un poco del programa, tenemos un carpool, donde va a estar Sergio Lago, que es haciendo los karaokies dentro del auto. Dentro del auto. Vamos el próximo viendo cómo podemos hacerlo, porque necesitamos hacer una Teletón para mantener los servicios, como es año de elecciones, si hacemos una Teletón de invierno, si lo hacemos en la misma fecha, ahí estamos. Tenemos un mayor aporte del equipo también, porque la obra ha crecido bastante. Y tenemos una deuda, es la deuda de inclusión. A los niños, pero el porcentaje de personas que logra trabajar es muy bajo, porque nosotros le hemos dado visibilidad a la discapacidad en estos años. Nosotros hemos puesto en el mapa de Chile la discapacidad. Ustedes son muy jovencitos. Así que, ¿qué edad tenías tú para la primera Teletón? Cuatro, cinco años. Cinco años. Y un poquito más. Pareja y las personas que tú quieras, junten, y si tienes a alguien desencontrado, lo llames y dices, mira, mañana es una oportunidad. Yo creo que la familia es la raíz de la vida. Es incorporar como el día de la madre, el día del padre, el día del niño. El padre que está haciendo la Teletón, ya llevaba años haciéndola, se reencuentra con Dean Martin, después de estar como 20 años disgustado. Un momento fuerte. Y estuve viendo esto y me dijo, esto es lo que tiene que hacer, ¿no? Lo de los conejos, no lo de aquí, no lo de allá. Una Teletón. Pero cuando yo llegué a Chile me di cuenta que esa Teletón aquí no podía funcionar, porque la Teletón estaba basada en las tarjetas de crédito, y aquí todavía no había tarjetas de crédito. Perdón, y para la primera, había... No, pues el 78 todavía no había. No, ni había bancomático, ni tarjeta de crédito, ni cable. Había solamente tres canales de televisión o dos. No, pero el depósito era con monedas, eran billetes, pues íbamos al banco. Igual que ahora, íbamos al banco, con plata. Mira, vamos a recordar el... Esta actividad nos manda un saludo, y en ese saludo pienso que está involucrada la fe, el optimismo de que para esta enfermedad habrá un mañana mejor. Aquí está Jerry Lewis. Hola, soy Jerry Lewis, y me siento honrado de tener esta oportunidad para hablar con mis amigos de Chile. Si ustedes han visto algunas de mis películas, probablemente esperarán que yo cuente un chiste o algo. Oye, en la época de que tú inventaste esto, se escuchaba esta música. ¡Ay, ay! ¡Y, ve! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Pero qué rico! ¡Y, ay! ¡Estamos venidos! ¡Lunquitos caras! ¡Ahora Rafael Adaneda! ¡Con todo el sabor! ¡Toncia Domici! ¡Muy bien, Martín! ¡Eso lo ha estado! La veletón ha cambiado en el tiempo, igual como ha cambiado la situación del mundo, del país, de la juventud. Este año, la veletón son parejas. ¡Claro! Porque ¿por qué solamente los varones van a disfrutar? ¡Oiga, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Muy bien! Por el lujo es rendirnos ante la teletón. Por eso hay que estar siempre, hay que estar en los años. Sabéis que también hay que entender que detrás de un niño, un joven que se rehabilita en la teletón, hay una familia, hay una comunidad entera que también se rehabilita. Y nosotros creemos, yo creo que también todos los chilenos estamos seguros que queremos ser una sociedad más inclusiva. Y esa es la labor, ese es el gran trabajo que nos queda para adelante. Yo creo que con el mensaje, como decía Francisco Mario, a los niños, a las nuevas generaciones. Porque yo creo que cada uno de nosotros que fue con los papás, que le pidió al papá, oye, vamos al banco de Chile, y uno fue, esa imagen no se le borra nunca. Y yo creo que también es misión de nosotros entregarle ese mismo mensaje a nuestros hijos para que ellos a su vez se lo puedan hacer a sus hijos.